Las investigaciones son para probar medicamentos antes de que salgan a la venta y también para verificar el buen funcionamiento de equipo médico. Las personas que colaboren en ese tipo de procedimientos deben ser voluntarias. El Ministerio de Salud creará un comité de investigaciones médicas en humanos que reglamentará los ensayos de nuevas drogas. Los requisitos con los que debe cumplir el colaborador varían dependiendo de cada caso en específico y serán definidos por el comité de investigaciones médicas. Definitivamente depende de cada proyecto porque no es lo mismo por ejemplo un proyecto de investigación que busque a lo mejor desarrollar una nueva técnica diagnóstica que a lo mejor un tratamiento concreto por ejemplo para una enfermedad específica como lo puede ser el cáncer. En cada proyecto se tienen que establecer los requisitos. Por eso es que es imposible contemplarlos todos en la ley y en el reglamento específicos para cada caso. Los miembros del comité de investigaciones serán seleccionados minuciosamente. tengan el conocimiento no solamente científico sino que también ético y tengan una trayectoria en ese sentido y demuestren como le decía independencia no solamente de las personas que van a estar involucradas que no tengan relación con las personas que van a participar sino con las personas o las instituciones o casas farmacéuticas de promotoras de la investigación como tal. El ministro de salud aseguró que el reglamento garantizará que los voluntarios no lucren por someterse a ensayos de nuevas drogas. Algunas veces las industrias que promueven investigación suelen sufragar algunos gastos que no son principalmente no suele ser un dinero por el hecho pero si les pagan por ejemplo transporte les pagan evidentemente ellos pagan los exámenes de sangre que se requieran o los exámenes o los test de cualquier otra naturaleza y es cierto que hay dinero involucrado en el proceso pero no se permite definitivamente que de forma indiscriminada se le pague a las personas para que se sometan a procedimientos insisto que pueden ser considerados riesgosos para su salud. Las instalaciones de la Caja Costarricense del Seguro Social, Ministerio de Salud, Universidad de Costa Rica e instituciones privadas podrán ser utilizadas para realizar los procedimientos.